Buenos días, señores autoridades. Tanto de la Uricocha, tanto del distrito de Jibia, como no dice el departamento de Huánuco a nivel región. Hoy nos encontramos acá en Xuquil, acá en Jupro. Lamentamos bastante que el hielo no sea afectado. Me siento bastante congojado, con bastante sacrificio, sembré mi maíz. Con bastante sacrificio cultivé, pero hoy mira la naturaleza como nos paga. Mira este hielo, mira cómo están estos maíz. No sé, la verdad me duele mucho, bastante. El que hablan pues se sacrifica bastante. Soy Rolando Cuellar Aguirre. Igual que mi chacra, están muchas chacras de todos los ciudadanos, de todos. Mira cómo está este maíz. Es prácticamente inservible. Ya no vamos a dar este producto. Lamento, hago un llamado a todas las autoridades. A todas las autoridades de región, como debemos decir, a Presidente Castillo. Para que vea, para que esa persona, si es posible, envía acá. Los congresistas que no hacen nada, solo paran peleando. Deberían darse la vuelta para acá, a nivel Perú. Igual que nosotros, estarán también otros, muchos de nuestros ciudadanos, muchos peruanos. Pero mira ahora, cómo están estos maíces. Cómo me, cómo, al ver esto, me duele bastante que me he sacrificado. Que he hecho, estaba bien bonito la maíz. Pero mira la naturaleza, cómo nos... Ahora, yo, a mi chico, a mi chico, a mi chico. A mi chico, a mi chico. suscríbete La persona para preguntar con el ребенco, es importante, porque el hijo de tu hijo se halló su hijo del hijo con más saudades. Entonces, usted quiere decir algo urgente. Quedó el hijo de tu hijo Gracias por ver el video. La familia es la familia, la familia es la familia. La familia es la familia. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.